No te digo, no te digo las intenciones de ese sujeto, cuidado, cuidadito con él, pero jovencito, para viajar a España ya no se necesita visa, mi rey, pero como está mal informado, igual llegó la embajada y miren lo que le pasa. Ay, 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 espero que este consulado tenga su lado chévere, P, ah, que buena, esos son los tipos de chistes que tengo que hacerle al consul para que le dé bien, P, consul, una consulta, ah, está bien, P, vamos por la visa. Ay, 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 buenas, ¿se encuentra el consul? Estoy ocupado. Ah, por la consul, sí, una consulta, vengo de parte del señor Diego Montalbán. Ah, por aquí por favor, sígame. Ese nombre abre puertas. Buenas. Usted viene de parte de Diego Montalbán. Ah, sí, 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 me dijo que ustedes son bien patas y que me va a ayudar para viajar a España, para encontrarme con mi Fernandita. ¿Qué? Perdón, pero ¿quién es usted? Ah, yo soy Joel González, ¿ya? Señor consul, consul, permiso, acá le doy una cartita de recomendación, P. Mientras a mí tal vez yo chequea. Chequea, chequea. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preste, porque llegó el baile de la... ¿Qué fue? ¿Ah? ¿Qué pasa? Alerta 51. ¿Qué? Alerta 51. ¿Se viene un temblor? ¡Chicos, se viene un temblor! ¡Oh, no, no! ¡Qué fue malo! ¡Tranquilo! ¡Juegalo! ¿Qué pasa? ¿No está en el sitio? ¡Oh, malo, malo! Tranquilo. ¿Qué está pasando? ¡Oh, yo veo! ¡No está en el sitio con aquí! ¡Qué feo! ¡No está en el sitio! ¡Oh, qué feo! ¡Revisan esa barriga! Ahí tienen los 30 kilos de explosivos. ¡Eh, ya, ya! ¡Ya perdí, ya perdí, ya perdí! ¡Yo he comido fresco, ¿cómo sabe usted? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Retírenlo de acá! ¡Oh, no he hecho nada! ¡Oh, no he hecho nada! ¿Qué le pasa conmigo? Este dio sus bromas. 30 kilos de explosivos. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué feo de mano! ¡Oh, oh, oh! ¡De pronto se volvieron locos! ¡Son bien raros los españoles con mi mano! ¿Y por qué me gomieron los españoles? ¡Claro, Pe! ¡Claro, como uno es así, cholito, peruanito, descendiente de los incas! ¡Claro, Pe! ¡Así te trata! ¡Lo tengo que demostrarles! ¡Que yo soy uno de ellos! ¡Oh, Joel! ¡No, qué es el estilo básico, eh! ¡Estoy practicando! ¡Olé! ¡No voy a hablar con vosotros! ¡Oh, sobrino! ¡Olé! 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 ¡Te explique así! ¡Pero, loco, loco, loco! ¿Pero qué está haciendo este...? No me digan que esta bestia... ¡Está ensayando! ¡Está ensayando para irse a España! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estos pobres diablos pueden ser tan divertidos. Dentro de su ignorancia, son graciosos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, me estoy divirtiendo tanto! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilla! Necesitaba esto para sentirme vivo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi amor! ¡Ay! ¡Fran! ¿Hace cuánto que estabas por aquí? Recién entré. Te noto muy animado. ¡Ah, sí! Es que hay unos negocios que me han salido estupendamente bien. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué haces? Nada, ya me iba Tengo cosas que hacer ¿Mi beso? ¡Toma la jesca! ¿Por qué está tan nervioso mi marido? ¡Vamos! Yo quería seguir viendo el... ¡Olé! ¡Olé! ¡Venga pa' toro, venga pa'cá! ¡Ay, se me vio, no me importa! ¡Olé, toro! ¡Esto es rojo, rojo, rojo! ¡Olé, olé, olé, olé! Ya no te le cuento, ¿eh? No me importa, con tal de hacerse este ridículo no me importa. ¡Más criado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina